Este nos ha traído bastante beneficio directamente al señor alcalde como a su consejo municipal, ya que principalmente se maneja mucho control en lo mismo y de igual manera nos sirve para dar un mejor servicio ya que por medio de esto podemos determinar el problema que se da ya sea de un drenaje, de un servicio de agua, se da donde X vecino, entonces por medio del sistema logramos ver que vecino es, de igual manera en base al croquis que él maneja se tiene donde hay una fosa séptica, que número de tubería, que nivel de presión, se ve también la calidad de tubería de agua que puede ir, donde tenemos llaves de paso, entonces todo esto lo cierra el programa que directamente el compañero maneja, hemos trabajado juntos en diferentes ocasiones, por ejemplo si se necesita mandar al cuerpo de campo o a que haga un trabajo en lo que es en una calle, de igual manera tenemos el nombre del vecino y ya no hay necesidad que venga uno y vaya de su vecino, sino que directamente por medio del sistema del croquis determinamos donde es y determinamos que ancho tiene la calle para ver que tipo de parche se va a hacer y considerar los materiales, también se ha podido controlar por medio de esto el cobro de los servicios públicos como es lo de agua, X vecino tiene morosidad, ya sabemos donde mandar la notificación, ya no estamos preguntando directamente por donde vive o quien es, sino que este mismo programa genera la dirección y todo de donde se encuentra, queremos saber la cantidad de viviendas que tiene una colonia, de igual manera con el programa este, venimos y registra todo a Chachita, entonces el programa ha traído mucho beneficio, el alcalde tiene mayor control sobre las funciones de uno y sobre las necesidades del municipio, venir ante un consejo y darles el funcionamiento de nuestro trabajo se nos hace más fácil, ya solo imprimimos un reporte o pasamos con ellos y estos proyectos se hicieron en tal lugar y ellos determinadamente ya vamos a ver donde están y se les hace más fácil el control para ellos, así es como ha beneficiado este programa.